hola mi nombre es mirtha del rey represento a la gran familia del dora lincoln hoy le vamos a presentar nuestro gran hermoso lincoln continental le podemos hablar maravillas del carro y que se es maravilloso la foro bull es un carro de lujo nuestro lincoln continental espectacular este es el black label muy bien vendido en toda la nación le vamos a presentar unos números que no va a poder decir que no estamos agresivamente en el mercado compitiendo con grandes marcas lincoln otra vez ganando en la nación completo recuerden mi nombre es mirtha de rey de la gran familia del dorado gracias